Nadie te conecta a Hollywood como nosotros. Nuestro primetime es la esencia del entretenimiento. Desde la flamante alfombra roja, hasta el set del noticiero más importante de la TV. Hola a todos, bienvenidos a E-Latin News. Es que en todas nuestras plataformas nos aplicamos para darte lo mejor y más completo del mundo del espectáculo. Disfrútalo desde donde quieras con los Smartphones Premium de Telcel.